Muchas veces, por eso te digo, por más que se hizo un montón, siempre nos quedaba esa sensación de que seguía faltando La compañera eran seis meses, tendría que haber sido un poco más Siempre te quedás corta, siempre te quedás corto Las casas refugios, si bien ahora se fue cambiando el paradigma A que no solo sea una casa refugio donde la mujer está literalmente refugiada, escondida Son casas integrales y se supone que tiene que haber equipos actuando Que poder darle el abordaje interdisciplinario que requiere la cuestión, por eso mismo que vos dijiste Porque puede estar atravesado por situaciones de consumo, puede estar atravesado por situaciones de inmigración Las mujeres migrantes son más vulnerables o están más expuestas a situaciones de violencia Son todas cuestiones que van siendo agravantes del hecho Entonces yo creo que en eso hubo un gran avance Desde los estados y desde la sociedad como tal Porque aprendimos a mirarlo como tal Antes también nosotros, vos por ahí, hemos crecido escuchando a los vecinos cagarse a piña Y era bueno, ya sé, siempre están ahí peleando, discutiendo Y era como algo normalizado, naturalizado Y lo veías como algo que pasaba afuera Y bueno, como no pasaba en tu casa, no te importaba Bueno, ahora en esto yo creo que como sociedad hemos avanzado En eso tiene mucho que ver obviamente los movimientos feministas y transfeministas Digamos, hemos recorrido un largo camino Yo antes digo que de haber sido funcionaria, digo, soy una militante feminista Digamos, y venimos trabajando en el acompañamiento de violencia de género hace años Y en eso vas viendo como un avance Pero sí, sin lugar a dudas, es un problema de estructura social No es culpa de un Estado más o menos presente La crítica también es hacia adentro Porque noto que si no hay cargo han desaparecido también muchos cuadros Veo como, por ahí va una crítica incluso al sistema de partido en general Hay como una onejeización de muchos reclamos Que ahora que no hay cargo, no hay plata, se desvanecen, ¿no? Digo, porque está este reseteo continuo ¿Qué va a pasar en la calle? Pensando que nunca hay que abandonar la calle Mucho menos en esta situación Pero hay como un miedo, un no, bueno, esperemos ¿Crees que eso también se está reseteando en algunas orgas feministas, en la calle en general? En las orgas feministas no creo, por lo menos no lo veo Hay una cosa que es una realidad y es que uno necesita recursos Entonces, cuando estamos hablando de orgas feministas Que estaban vinculadas al gobierno de turno Lógicamente tenían más recursos porque justamente Los feminismos nos autofinanciamos, por decirlo de alguna manera Somos las mismas militantes las que vamos poniendo recursos Bueno, cuando hay compañeras sin trabajo Compañeras que no tienen cómo sostener la olla en su propia casa No van a estar poniendo plata para cualquier otra cuestión Y lamentablemente al correrse también el Estado De las organizaciones sociales Digamos, te van cortando de todo recurso Entonces, por ahí hay organizaciones sociales Que no es que estuvieran vinculadas al Estado Porque trabajaban con ese gobierno o lo que fuera Sino que justamente recibían la ayuda social Recibían ya fuera el potenciar trabajo O esto, los comedores, los merenderos, alimentos Y bueno, al correrse el Estado de todo eso Es re difícil sostenerlo Entonces, muchas veces cuesta salir a la calle O que las compañeras quieran salir a la calle Más allá del miedo que hay Porque este gobierno se caracteriza también, ¿no? Por el miedo al amedrantamiento Vemos cómo los cagan a palos a los jubilados O sea, que no les importa nada Niñas, vimos gaseadas el otro día Cómo le rociaban un gas pimienta a una nena en la cara Sí, sí, no hay límites No hay límites de nada Entonces, bueno, muchas veces Lo pensaba dos veces antes salir a la calle, ¿no? Y no le podés exigir a ninguna compañera A ningún compañero, en realidad Sí, vení a la calle, que no pasa nada Es como, muchos han tenido que Están trabajando doble turno Doble jornada Tuvieron que buscar otra changa, digamos Es difícil sostener la militancia en la calle también Entonces, no creo que sea como que Se abrieron ahora Bueno, ahora como no están O como no reciben nada del Estado O lo que fuere Bueno, me voy a mi casa No lo veo por ahí yo O sea, al contrario Creo que más que nunca Es volver como a los 90, ¿no? Volver a las ONG, como decís vos A la Organización Social Porque es de donde podés conseguir recursos Digo, si no ¿De dónde vas a sacar los recursos? Si el Estado no te está dando Y vos para sostener, para ayudar Para lo que fuera Necesitas recursos Así igual veo que hay una generación Que ahora empieza a subir A las rutas o a las marchas Que nace con esto Digamos, ¿no? Digamos, así como hay una generación Que vio que se avanzaban O se ampliaban un montón de derechos Y que fueron desmantelados Casi en un santiamén Sí, es muy desmoralizante, digamos Es como, es un golpe muy duro También hay una generación Que ahora empieza a templarse con eso Digamos, uno Digo, pensando que Siempre las perspectivas son positivas Si hay lucha, ¿no? Claro Sí, eso sí Pero bueno, las juventudes Es como que se empiezan a movilizar nuevamente Salir a la calle Yo creo que durante mucho tiempo Tuvimos tantos derechos garantizados Que se normalizaron Por decirlo de alguna manera Entonces Cuando se enoja a la gente Con los pibes que votaron a mi ley No te podés enojar Porque no es culpa de ellos Es culpa nuestra Que no supimos Hacerles ver Y notar Que todo lo que ellos tenían Como una cotidianidad Una normalidad Era un derecho adquirido Digo, que no siempre estuvo Y que no fue magia Digamos, ¿no? Es como El pibe que fue a la secundaria Recibió la netbook Y Y tenía la comida Casi no entendía, claro Claro Es como Eso era lo normal Es como Es lo que tiene que ser No sabe Eso fue una conquista De derechos De gobierno Claro, y no se trabajó Sobre Exacto Concientizar sobre la importancia Digamos, ¿no? De la presencia del Estado En la vida de todos y todas Todo el tiempo Hay un profe de historia Que vamos a entrevistar En un poco tiempo Militante político también Esteban Bedia Que en una charla También informal Él me decía Si vos los corrías Con que iban a perder derechos Ya era una juventud Que vivía en el mundo De mi ley Que ya no tenía derechos Digamos, estabas hablando En una habitación vacía No me hizo reflexionar un montón Me decía Vos no podés decirle a alguien Que nunca tuvo derechos Y que su máximo potencial Era Las aplicaciones De repartir comida Que iba a perder derechos Digamos De hecho te iba a decir No, quiero laburar más Para juntar más plata Te iba a decir Porque en realidad Ya viven en el mundo Nos quedan un montón Donde temas Ya falta Vamos a replegarnos O sea, listo O sea, los primeros dos meses Tres meses Te lo acepto Yo Estamos todos Así ¿Qué hacemos? Bueno, va A la acción Hay que resistir Hay que estar en la calle Como decimos Hay que dejar las calles Este Y para mí En este momento El foco Siempre la salida es colectiva Así que bueno La organización social Sumarse a una organización social Armar una organización social nueva No sé Pero no quedarse en el molde Digamos No, no El repliegue ya está Digo A todos nuestros dirigentes Y dirigentas políticas Digo A ver Tenemos las elecciones El año que viene Acá La vuelta a la esquina Déjense joder Y pongan Le voy a poner Digamos Para juntarnos Hacer lo que haya que hacer Digamos Pero esto No puede seguir Basta Es momento de acción Muchas gracias De nada